Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile y arrancamos con tremendo vuelo de Dynamo Black Si vemos, mira, vean lo que le hicieron a Carlos Vela, se los abrociaron Vamos a ver la repetición donde las arañas hacen su nido Por supuesto Carlitos Vela, pues ahí enojado que le agarra en esa parte íntima Y en Suecia, tremendo golazo, caray Increíble, increíble lo que sucedió esto en el fútbol de Suecia Vemos la repetición desde fuera del área Señores, esto es Vamos al Chile edición, fin de semana Desde las gorditas de Plaza Meave de Doña Mercedes ¡Vamos al Chile! ¿Qué pasó? Ya, ya, Fernando, vamos al Chile Vamos a TV.com Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile Es un gusto poder saludarles, aplausos por favor, caray A toda esta producción Vamos a arrancar muy bien el fin de semana Caray, caray, sí, por supuesto Y señores, vamos a ver lo que sucedió en España Porque vamos a ver el primer video, señores Esto es lo que sucedió en el entrenamiento de la selección española Vean, tremendo golazo que se aventó Pedro Increíble, lástima que fue en un entrenamiento previo a la eliminataria mundialista Que va a disputar la selección española ante la selección de Finlandia Rifadón, rifadón, la verdad Este carnal se la rifa, se la sabe Pero vamos a ver lo que sucedió ahora con Jonathan Dos Santos El señor de la Paz jugando basquetbol en vez de entrenar con el equipo del Barcelona Mi Charlie yo creo que le iría de estupenda forma Yo creo que le iría mejor Vean, anota todas de tres, de dos puntos Yo creo que a este carnal le iría mejor en el equipo de baloncesto de la ABC Que en la liga española Que ahí en la liga BBVA Pero vamos a ver lo que sucedió en el fútbol inglés Vean, tremenda, tremenda falta que fija este carnal Se ríe, se ríe Increíble, se ríe No se aguanta la risa Sí, buen, buen actor, la verdad Muy descarado Este carnal no se aguantó la risa Y la verdad, pues ahí, tremenda falta que fingió Pero ahora vamos a ver lo que sucedió en las redes sociales esta semana Estamos viendo la cara de Wade Rooney Cómo le quedó después de un choque que tuvo ahí en el entrenamiento Terrible, terrible lo que le sucedió Si de por sí estaba quedando pelón Ahora va a tener menos pelo Y vean, este es LeBron James Pero vamos a ver cómo tiene los pies Mira, vean, terrible, asqueroso el señor Debe de visitar ahí un podólogo, un pericurista Porque la verdad sí que le hace falta Se parece Y chéquense para terminar las bellezas de la semana Del fútbol mexicano El equipo naranja contra el equipo de la cerveza Caray Mira, vean, tremendas, tremendas guapas La verdad, cuánta belleza hay en los estadios de México Increíble, guapetonas Ay, nada más Mira, tremenda delantera Tremenda delantera, señor Por favor, quítame estas imágenes Porque la verdad, increíble Cuánta belleza Señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Mamos Deporte Vayan a nuestro Facebook Denle like Denos follow en Twitter En Mamos Deportes TV Y suscríbase a nuestro canal en YouTube En Mamos Deporte Hasta aquí la información deportiva Señores Pásenla bien Den, 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 den